Amigos, Cristian Castro se ve envuelto en el escándalo más grande de su vida. No únicamente tiene que lidiar con una novia que está emblazada de otro, sino que también pues le están sacando los trapitos al aire todas esas exnovias que en algún momento estuvieron con él y lo tildan que es una persona muy grotesca. Te contamos todo el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, si buscan en este preciso instante la cuenta de Cristian Castro en Instagram, se podrán percatar que fue eliminada de una manera completamente repentina. Están saliendo muchos secretos oscuros de Cristian Castro en este preciso instante a la luz y pues realmente te lo vamos a contar todo, absolutamente todo en este preciso instante. La semana pasada Cristian Castro nos sorprendió a todos sus fanáticos con una fotografía donde salía con una rubia pues despampanante. Esta mujer se llamaría Maite, era de nacionalidad argentina, sin embargo pues Cristian Castro no contaba que esta mujer pues estaba teniendo otra relación con un argentino en su país natal. Este hombre viajó hasta Miami y fue donde se dio cuenta pues toda la verdad y aparentemente esta señorita Maite pues tiene un bebé en la barriga. Sin embargo lo contundente de todo este asunto pues ni siquiera está por ahí. Amigos, en el mismo instante donde Cristian Castro postea la fotografía con esta niña, pues lamentablemente comenzaron a surgir un montón de mujeres quienes le estarían diciendo a Cristian Castro, pero ya va, ¿cómo así que tú tienes una novia oficial? Si días antes me estabas invitando a Los Ángeles, a ustedes saben que, de hecho a través del programa Chismes No Like, revelaron unas capturas de pantalla de una conversación de Cristian Castro con otra mujer y le estaba ofreciendo que le compraba absolutamente todo para que fuera a verlo ya que él se mudaría muy pronto a Argentina. De hecho chequen esto que les voy a poner ya mismo en pantalla, la cosa dice así. Esto fue el 24 de diciembre. Feliz Navidad, amor de mi vida, qué ganas que estés aquí conmigo, estoy solito y pensándote. No me amas, ya que no le respondió Cristian, le vuelve a responder el 27 de diciembre. Es extraño platicar contigo, amor, ven a conocerme, te juro que no te arrepentirás. Quiero hacerte el amor y besarte muy rico. Te trataré como a nadie te la he tratado. Quiero algo serio contigo, confía en mí. Algo serio ya tenía la otra, amigos. Luego el 1 de enero le dice, mi amor, feliz año. ¿Te gustó mi concierto? Lo viste. Mi amor, me mudó a Argentina. Te puedo ver antes. Paso a Cancún si gustas. Me quiero despedir de ti, mi vida. Esto fue el 4 de enero. Cristian Castro postearía las fotografías con su nueva pareja. Hace algunos días. O sea, fue muy reciente. De hecho, pues esto no acaba acá, amigos. Crearon un perfil en Instagram que se llama pues Cristian Castro. Con la palabra con M que no puedo decir en este momento. Y pues muchísimas mujeres se están exponiendo la calidad de hombre que es Cristian Castro. De hecho, pues algunas han dicho que él tiene un fetiche que le gusta pues hacerle a las mujeres encima. Así como lo están escuchando. Hay otras quienes agregan pues que Cristian Castro ha arremetido psicológicamente en contra de ellas. Hay otra conversación que sacaron a través de esta misma página y dice lo siguiente. Esta sí es un poco más fuerte y dice, Mi amor, me estoy tocando pensando en ti. Muero porque estés conmigo. Le dice cosas como si esta mujer fuera una paleta. Esto fue en el 2020 en octubre. Aparentemente pues mensajes como estos se los manda a muchísimas mujeres. Y una de ellas acaba de confesar lo inimaginable que realmente nos dejaría con la boca abierta. Esta mujer dice, es sucio, siempre anda en fachas, tampoco le gusta lavarse los dientes. Y es una lucha para que use preservativo cuando está con otras mujeres. Se lo quita sin que te des cuenta. Amigos, esto apenas está empezando. Yo les recomiendo que desde ya vayan a echarle un vistazo a esta cuenta. Está mejor que nunca. Y pues básicamente Javier Seriani también estaría sacando nuevos chismes. Yo estaré muy pendiente y atenta. Y por supuesto te estaré resumiendo toda esta historia aquí en Famous Glows App. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Así que los quiero leer en los comentarios y nos vemos en la próxima.